¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Pues hoy vamos a divertirnos con un juego de los personajes muy conocidos. Así que este juego se llama Tom Esky en el episodio número 1. Vamos a comenzar para esta aventura chicos, vamos a prepararnos. Así que vamos a comenzar con este nivel. Y si esta es la primera vez que visitas este canal, te invito a que puedas suscribirte y no perderte de ningún videíto. Al mismo tiempo, quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales y pueden buscarme en Facebook como MundoGills360. ¡Wow chicos! Hemos completado la primera misión, así que tenemos una medalla por completarlo muy rápido. Vamos por el siguiente nivel y este es el número 2. El objetivo de este juego chicos es que debemos de ir acumulando muchas monedas de color amarillo y al mismo tiempo vamos a ir pasando por cada uno de estos obstáculos. Así que vamos a recorrer 1000 metros y vamos a apresurarnos chicos para completar con el objetivo del día de hoy. ¡Eso es amiguitos! ¡Vamos de nuevo! Debemos de recorrer 200 metros. Así que Tom ha completado con esta misión. Esto ha sido fantástico chicos. ¿Qué les parece si nos preparamos para continuar con el siguiente nivel? Y hemos encontrado un escudo, la cual nos ayuda a ir acumulando muchos puntos. ¡Vamos chicos! Tom lo hace muy bien. Así que vamos a realizar un buen trabajo amiguitos y vamos a apresurarnos de nuevo para poder acumular muchos puntos. ¡Eso es! Vamos recorriendo 200 metros. Pasamos por este túnel que hemos encontrado como obstáculo. Así que Tom recorre muchos metros más. ¡Cuidado chicos! ¡Sí que hay muchos obstáculos! Así que Tom ha completado de nuevo con esta misión. Vamos con la pantalla número 4. Vamos a ir atacando a nuestros enemigos amiguitos. Así que vamos a continuar con este juego y debemos de apresurarnos una vez más para poder completar con este nivel. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Chicos! Tenemos a otro personaje. Y así que Tom recorre esta aventura junto a un avioncito. Cuidado chicos, recuerden que no debemos de chocar con estos obstáculos Así que vamos a apresurarnos para poder acumular más puntos ¡Eso es! ¡Vamos Tom! ¡Wow chicos! Hemos eliminado a nuestros enemigos Y así que hemos completado con esta misión ¡Excelente chicos! Vamos por el siguiente nivel Y cada vez vamos completando la misión de este trabajo Tom realiza un excelente trabajo Así que vamos a ayudarlo para ir acumulando muchos puntos ¡Wow chicos! Tom va recorriendo esta aventura y hemos encontrado más monedas Tom encuentra algunos aros con algunas flores Así que vamos a seguir acumulando muchos puntos Y Tom encuentra unas burbujas Cuidado chicos con estos obstáculos ¡Wow amiguitos! Hemos encontrado más monedas de color amarillo Y esto ha sido genial ¡Eso es! ¡Cuidado chicos! Vamos a deslizarnos debajo de estos arcos Así que Tom pasa con mucho cuidado por estos obstáculos Y recuerden chicos que no debemos de chocar con estos arbustos ¡Vamos chicos! Vamos a ir eliminando a nuestros enemigos Y necesitamos 10 Así que hasta el momento llevamos 5 Y vamos a apresurarnos para poder completar con esta misión ¡Eso es! ¡Vamos chicos! ¡7! ¡Muy bien! ¡Nos hacen falta ya solo 3! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Chicos! ¿Qué ha pasado? Tom ha chocado con este obstáculo Tenemos de nuevo otra oportunidad Así que nos hacen falta 2 enemigos ¡Nos hace falta 1 chicos! ¡Vamos chicos! Estamos hacia el final ¡Muy bien chicos! ¡Los felicito! Hemos completado la misión número 5 Vamos de nuevo Así que Tom se prepara para completar con esta misión Y va en un avioncito de color rojo Junto a una burbuja Y vamos a apresurarnos para ir acumulando muchos puntos ¡Wow chicos! En esta misión Hank lo ha hecho muy bien Así que vamos a continuar con el siguiente nivel Y vamos a ir acumulando muchas monedas ¡Wow chicos! ¡Hemos encontrado este escudo de color azul! ¡Cuidado chicos! ¡Eso es! ¡Wow! Esto ha sido genial ¡Hemos completado fácilmente las 50 monedas que buscábamos! Y así es como hemos completado la misión número 7 Vamos a prepararnos para continuar con el siguiente nivel Y es la misión número 8 Así que Tom con mucho cuidado Se apresura Y hemos encontrado las primeras monedas Encontramos este arco de color rojo Así que con mucho cuidado Vamos a deslizarnos Y Tom encuentra más puntos Por acumular estas monedas ¡Vamos chicos! ¡Eso es! Hasta el momento vamos 200 metros recorriendo Esto ha sido genial chicos Tom lo hace muy bien ¡Eso es! ¡Buen trabajo Tom! ¡Cuidado chicos con estos arbustos! ¡Vamos, vamos! Hemos encontrado muchos arbustos a nuestro alrededor de distintos colores Y vamos en el recorrido de una nueva pantalla Y encontramos unas nubes Y estamos a una gran altura chicos ¡Wow! ¡Excelente chicos! Hemos completado otro nivel más Vamos con la siguiente pantalla Así que Tom se apresura chicos Para poder eliminar a nuestros enemigos ¡Eso es! Debemos eliminar a 15 enemigos Y hasta el momento llevamos 4 A nuestro alrededor encontramos algunos arbustos Donde Tom nos debe de jugar ¡Eso es chicos! ¡Vamos de nuevo! Tom realiza un buen trabajo Recuerden que no debemos chocar con estos obstáculos ¡Vamos de nuevo! Tom va en el recorrido de esta aventura Junto a un avioncito de otro color Y este avioncito es de color celeste ¡Vamos chicos! Con mucho cuidado Vamos a deslizarnos debajo de estos obstáculos Así que hemos completado otra misión Chicos quiero felicitarlos Y así es como tenemos por último La misión del número 10 Recuerden chicos que debemos de acumular Muchas monedas para obtener 100 Así que hemos encontrado Las primeras monedas de color amarillo Y con mucho cuidado Tom se desliza de un lado hacia otro Para poder acumular muchos puntos Y completar con el último objetivo De esta pantalla Así que con mucho cuidado Vamos a apresurarnos chicos Para poder acumular muchos puntos Bueno amiguitos Hemos llegado al final de este videito Espero que se hayan divertido Con este juego Así que no olviden dejar su like Suscríbanse a mi canal Y compartan este video Con sus demás amiguitos Los espero en el próximo juego Adiós